¡Siquilla! ¡Siquilla! Que haga palpitar mi corazón Dame una caricia, calimente mi sonrisa Dame un beso fresco y tan puro como la brisa Abraza mi cuerpo, hazme sentir lleno de brillas En tu mirada me enloquece y me domina ¡Ay, la, 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 la y me domina! ¡Ay, la, 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 la y me domina! Siente mi alma de nubla, que de nubla está mi corazón Dame tu mundo de estrellas, que deseen a mi alrededor Dame una caricia, calimente mi sonrisa Dame un beso fresco y tan puro como la brisa Abraza mi cuerpo, hazme sentir lleno de brillas En tu mirada me enloquece y me domina Ay, la, 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 la y me domina Ay, la, 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 la y me domina Siente mi alma desnuda, que desnudo está mi corazón Dame tu mundo de estrellas, que estrellen a mi alrededor Dame una caricia que alimente mi sonrisa Dame un beso fresco y tan puro como la brisa Abraza mi cuerpo a ver sentir lleno de dicha Que tu mirada me enloquece y me domina Tú, eres siempre dominar, tan solo tú Me domina tu peso, me domina tu cuerpo, me domina tu ternura Tú, eres siempre dominar, tan solo tú Eres la musa de mis ojos, la que me tiene como un loco Tú, eres siempre dominar, tan solo tú Tu corazón yo quiero conquistar Eres la nena que me hace soñar Eres siempre dominar, tan solo tú Me domina tu labio y siento un desespero cuando va a dar hermosura Tú, eres siempre dominar, tan solo tú 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 Ay, la, 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 la y me domina Ay, la, 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 la y me domina Quítame el frío que tengo, ay, dame un poquito de calor Dame un beso fresco, que haga palpitar mi corazón Dame una caricia que alimente mi sonrisa Dame un beso fresco y tan puro como la brisa Abraza mi cuerpo a ver sentir lleno de rilla En tu mirada me enloquece y me domina Ay, la, 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 la y me domina Ay, la, 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 la y me domina Siente mi alma venuda Que de nubes a mi corazón Dame tu mundo de estrellas Que de estrellas lleguen a mi alrededor Dame una caricia que alimente mi sonrisa Dame un beso fresco y tan puro como la brisa Abraza mi cuerpo a ver sentir lleno de rilla En tu mirada me enloquece y me domina Ay, la, 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 la y me domina Ay, la, 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 la y me domina Siente mi alma venuda Que de nubes a mi corazón Dame tu mundo de estrellas Que de estrellas lleguen a mi alrededor Dame una caricia que alimente mi sonrisa Dame un beso fresco y tan puro como la brisa Abraza mi cuerpo a ver sentir lleno de rilla Que tu mirada me enloquece y me domina Tú, tú, eres quien me domina Tan solo tú Me domina tu peso, me domina tu cuerpo Me domina tu ternura Tú, eres quien me domina Tan solo tú Eres la musa de mis ojos La que me tiene como un loco Tú, eres quien me domina Tan solo tú Tu corazón yo quiero conquistar Eres la nena que me hace soñar Tú, eres quien me domina Tan solo tú Me domina tus labios Y sin donde espero cuando va tu hermosura Tú, eres quien me domina Tan solo tú Eres quien me domina Tan solo tú Tú, tú, eres quien me domina Tan solo tú Tú, tú, eres quien me domina Tan solo tú Tú, eres quien me hmq Tan solo tú Me dais la nena que me performers Te yazan Real zijn Ay, la, 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 el, la, la, y me domina Ay, la, 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 y me domina Quítame el frío que tengo, ay dame un poquito de calor, dame un beso fresco que haga palpitar mi corazón, dame una caricia que alimente mi sonrisa, dame un beso fresco y tan puro como la brisa, abraza mi cuerpo a ver sentir lleno de dicha, en tu mirada me enloquece.